Doctor Lunguiz, bienvenido a Informadísimas aquí a la radio del canal del ECO. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, mucha suerte con el nuevo programa y que tengan mucho éxito las dos. Muchas gracias, Intendente. Bueno, varias cositas para preguntar. Estamos en una nueva fase, la fase 5, muy esperada, por cierto. ¿Cómo la ve que se está llevando a cabo con toda la gente de Tandil? Te diría que la gente de Tandil se está comportando muy bien. Acabo de tener una reunión, por supuesto, totalmente por Zoom y digital, con 50 representantes de todas las actividades que se han abierto. Cada uno ha tenido su tiempo para comentar cómo va en cada actividad, cómo se comporta la gente, a ver si hay que hacer algo más, si nos piden algo más, que me parece que es la manera correcta de trabajar. Escucharlos y escucharlos también nosotros a ellos, porque de la crisis que estamos viviendo, tanto de salud como también la crisis económica, lo vamos a salir entre todos. No lo va a salir individualmente cada uno. Así que se han ido muy contentos, están trabajando bien, algunos de 10 personas, otros menos, cumpliendo todos los protocolos. O sea, no ha habido una sola queja, estuvieron los clubes, estuvieron toda la Cámara Empresaria, estuvo Apimete, estuvo la Sociedad Rural. Bueno, te diría que la mayoría de todos los que abrieron, así que hemos estado dos horas conversando y de esta manera vamos a seguir cada 10 días conversando con todos para que nos cuenten toda la actividad que llevan y también todas sus vivencias y cómo podemos ir mejorando, en este momento tan difícil para todos, todas las actividades para poder mover la rueda económica de Tandil con mucho cuidado, cuidándonos, porque estamos en pleno invierno, el virus está subiendo en la provincia de Buenos Aires, más que nada, por supuesto, en todo lo que es el Gran Buenos Aires y vamos a tener hasta fin de julio, te diría yo, una escalada importante, ya como ustedes han escuchado por la televisión hay problemas de cama, tienen temor a las camas de terapia, así que bueno, le pedí que por supuesto nos cuidemos mucho, que no haya concentración de gente, que no esté mucho tiempo la gente junta hablando y tampoco que estemos en espacios cerrados, que siempre haya un poco de ventilación. En espacios cerrados el virus se mueve mejor y como vos ahora tenés otra variante que es el frío, nosotros vamos a estar más calentitos y estamos todos más cerrados, pero cerrados con bastante gente o una cantidad que supere las 10 personas, es pan comido para el virus, por eso estuvimos conversando y todos muy de acuerdo, todos poniéndole el hombro, así tenemos una ciudad que la podemos entrar a ver, los empresarios de la parte comercial dicen que han movido bastante bien para el Día del Padre, bueno ahora vamos a ver que otra creatividad con descuento se puede hacer, así que una muy linda reunión, con 50, un representante por... Claro, por cada rubro. Seguro. Por cada rubro. Doctor Lungui recién hacía referencia precisamente a... Pero yo no te veo, ¿qué pasa? Ah, no me ve, pero yo estoy, no se preocupe, pero estoy, eh, estoy aquí. Bueno, sí, pero... Bueno, no, le gusta vernos. Tenemos a veces algún conflicto, me gustaría verte. No, al contrario, no, no me diga eso, no me diga eso que lo defendí el otro día en los medios nacionales. Claro. No escuché que me levantó el teléfono y dijera gracias. Se peleó con Vilauta, Intendente, defendiéndolo a usted. Bueno, agradezco. No está enterado. No, Intendente, a ver, vamos a lo importante. Usted ha hablado precisamente de la cuestión coyuntural, pero ya hay una evaluación, digamos, pospandemia. Está bien que por ahí este límite no está muy fijo, pero en relación a lo que es el sector privado, un sector que por ahí no recibe tanta ayuda del Gobierno Nacional y que sí va a necesitar algunos resortes aquí del municipio. ¿Cómo están las arcas hoy como para hacer frente, no, a una posible ayuda? Mira, nosotros hemos puesto un monto de dinero que, por supuesto, no es para mover la rueda, sino es una ayuda. Estamos dando 4.500 pesos a todas las personas que tomen un empleado nuevo hasta los 18 a 65 años, por supuesto, para pagar cargas sociales. No tiene por qué devolverlo. ¿Por mes? Si toma a una mujer, es un 25% más para también así apoyar el trabajo. ¿Es ayuda mensual, doctor? Es mensual por 12 meses. Y también hemos puesto un plan de 15 y 30 mil pesos, no con ninguna devolución para todos los emprendedores que necesiten comprar material o que necesiten hacer artesanía, tienen que presentar qué es lo que quieren hacer y le damos entre 15 y 30 mil pesos. Por supuesto, tampoco hay devolución en esto. Esto lo llamamos micropymes. Y después tenemos otro proyecto entre 100 mil y 200 mil pesos que se le entrega al que presente un proyecto, tiene 6 meses para empezar a pagar, o sea, 6 meses de gracia, con una devolución de los 100 o los 200 mil pesos de 18 meses sin interés, a interés cero. Esto es lo que puede hacer un municipio que vos sabés que no emite bonos y por supuesto menos emite dinero. Esto es la parte que nosotros estamos tratando de colaborar con la parte productiva de menor escala, ¿no es cierto? Y también, bueno, con la prórroga de las tasas y el no cobrar intereses si vos te atrasás de una tasa de pagar. Claro, hay muchos rubros, intendente, por ejemplo, pienso, canchas de fútbol, bueno, algunas actividades que todavía no han podido recomenzar, salones de eventos, artistas, todos aquellos rubros que van a ser los últimos en reabrir sus puertas. ¿Hay alguna ayuda para esos sectores? Te diría que nosotros hemos ayudado a los clubes, ¿no es cierto? Con respecto a los eventos te diría que todavía no, esto es así, lo que es, por ejemplo, que vos me comentás de las canchas, de fútbol 5, lo tenemos integrado dentro de los clubes. Hay ciertamente algunos rubros que es muy difícil para nosotros poder en este momento ayudar porque no te olvides que hemos tenido una disminución del cobro de tasas muy importante y también la coparticipación ha caído en un 30%, o sea, nosotros teníamos previsto para este año 4.000 millones de pesos de recaudación entre lo que nos manda la coparticipación en la provincia y lo que recaudamos nosotros a través de tasas. Y según nuestro estudio vamos a estar en 3.200 millones de recaudación. Claro, ha caído para todos, Intendente. 800 millones. Claro, ha caído para todos en general, a cada rubro, a cada familia. Y por ejemplo, la tasa de actividad económica, nosotros le hemos sacado el piso, vos sabés que tenés distintas categorías, pero todas las categorías tienen un piso. Si vos no vendés nada, no pagás nada. O sea, hemos también sacado el piso para que, bueno, que no tenga así, que tenga que pagar algo. Si mueve, si trabaja, bueno, paga el porcentaje. Y eso mismo no se puede aplicar al tema de la usina que ha sido, por cierto, criticada en valores donde hay salones o negocios que no han abierto sus puertas y sin embargo ha llegado el mismo monto. Y la usina, por lo menos, ha dado prórroga sin cobrar interés. Vos no te olvides que no fija los valores la usina. La usina firma los valores, los fija la provincia, no los fija para nada la usina municipal. La usina lo que ha dicho es que, por supuesto, hace prórroga de los pagos y vos pagás sin interés. Bueno, sí, pero hay que pagarlo igual. Y sí. Es complicado. Pensé que por ahí, teniendo una parte municipal, bueno, se podía solucionar esos temas para ayudar. Nosotros no tenemos, nosotros lo que fijamos son los valores del transporte que lo maneja el Consejo Deliberante, no el Departamento Ejecutivo. O sea, CAMESA, que es el que te manda la electricidad a través de cables, por supuesto, a través del chocón o a través de la usina de lo que es Bahía Blanca, Piedra Buena, o ahora, por supuesto, con los parques solares que tenemos, como ahora tenemos uno que recién empieza en Villaguirre, que no es de gran cantidad, pero bueno, es un paso importante. Es un comienzo. Todo eso no lo fijamos, no lo fija la usina, aunque nosotros tengamos una parte. Eso lo fija todo el gobierno provincial. Bien. Doctor Lungui, en medio también de, bueno, todas estas cuestiones, hay que recordar que se ha solucionado, hoy finalmente se ha rubricado lo que es el acta con los recolectores, ¿está conforme finalmente en relación a cómo se va a dar ahora el esquema de trabajo, por productividad? ¿Cree que este es en definitiva la solución al conflicto? Mira, estoy conforme primero porque era una necesidad fundamental para todo el pueblo de Tandil y más en un momento que tenemos una pandemia. siempre no es fácil, es un trabajo muy difícil, es un trabajo donde la gente está corriendo detrás de un camión, con lluvia, con frío, con calor. Hay gente que saca las bolsas de cualquier manera, se lastiman, se cortan. Bueno, hemos llegado a un acuerdo por productividad, esperemos que dé resultado. Uno tiene distintos pensamientos, a mí me gustaría otras cosas, pero no tengo el dinero, ni posiblemente en mi último mandato tampoco lo tenga. ¿Qué le gustaría hacer, Miguel? Y todo mecanizado, todo con container, y que vos el camión manejado por una sola persona levante el container, lo vuelque, ¿no es cierto?, y lo vuelva a poner en su lugar y después, por supuesto, venga otro camión con agua jabonosa y limpie el container. Yo lo he visto en otros países que se manejan así. Ahora nos decía... Tienes que comprar una flota de camiones nuevas, totalmente nuevas, y tendrás que comprar 4.000 o 5.000 containers que no se hacen en el país, son todos importados. Así que si vos no tuvieras un crédito blando a través de nación o de provincia, es muy difícil que un municipio lo pueda hacer, pero creo que también, como en un momento dado, vos no ves más tracción a sangre, ¿no es cierto?, en el centro, es muy bravo tener a esta gente corriendo, ¿viste?, con todo lo que te comenté recién, me parece que tenemos que ir a un mundo moderno, no hay que sacar a nadie, no hay que echar a nadie, sino reconvertirlo, y los recolectores, en mi opinión, pasan a ir a otra área, por supuesto, municipal, para hacer también limpieza, barrigo u otras cosas. Pero me gustaría eso, bueno, algún intendente, por supuesto, lo podrá llegar a hacer cuando tengamos una Argentina previsible, y una Argentina que cuando llegue un presidente y tenga que entregar el mandato, el que asume nuevo, diga, agradezco todo lo que hizo usted, me deja un país estable, mi proyecto es mejor, no como está pasando ahora, que cuando asume uno nuevo, dice, vengo de tierra arrasada, vengo del infierno, estoy todo quebrado, y empezamos de vuelta, como un péndulo, cuatro años para un lado y cuatro años para otro. Hasta que no tengamos esta posibilidad, y no tengamos políticas públicas, que tengan una permanencia en el tiempo, cosa que vos la tenés en Tandil, en la salud, en la salud, hace 16 años y medio que nosotros volcamos el 35, 36% del presupuesto anualmente en la salud, todos los años. De dos hospitales que teníamos, hoy tenemos cinco, hay distritos que no tenían respirador, o tenían uno, o tenían dos, y nosotros tenemos en los hospitales, tenemos 22 respiradores. O sea, porque hemos ido comprando... Sí, cosa que nos enteramos a raíz de esta pandemia. Doctor, y volviendo al tema de recolección, nos decía el Secretario de Planeamiento Urbano y Ambiental, Luciano Lafose, que a partir de ahora, bueno, va a haber un ahorro por parte del municipio con este nuevo sistema de pago, con la criticidad y el plus, digamos, por productividad. ¿A partir de ahora van a dejar de cobrar seis cifras los recolectores? Esto, bueno, esto enojó mucho, ¿no?, cuando se conoció esa declaración. O sea, la productividad va a ser por kilo, y el kilo está fijado al máximo. Así que, bueno, sí, va a haber una disminución, por supuesto. Bien. O sea, porque mucha gente dijo, es más de lo mismo, solamente se le cambia... Es menos de lo mismo. ¿Es menos de lo mismo? Es menos de lo mismo y lo tenés fijo. O sea, vos hasta tantos kilos vas a pagar, más no. Y, de paso, tenés también una... si vos juntás 100 kilos, vas a cobrar por 100 kilos. Si vos juntás 1.000 kilos, vas a cobrar por 1.000 kilos. Vas a tener la ciudad todavía un poco más limpia, ¿no? No tiene miedo que... Porque cuando llegas al relleno sanitario... Sí, con este... Y no se va a pesar, se pese. ¿No tiene miedo, doctor, que con este arreglo otras áreas, bueno, empiecen a pedir lo mismo, un plus por productividad? Siempre tengo miedo, Lista. Siempre tengo miedo. No es un país, no es... Tandil es bueno, la sociedad es buena, y bueno, veremos cómo lo vamos llevando, pero ciertamente también tenía la posibilidad de privatizar, y yo opté por no privatizar. Tenía varias ofertas de empresas de afuera de privatizar la recolección. Como yo soy muy tandilense y quiero trabajar con todos los tandilenses, esperé, esperé hasta llegar a este acuerdo, que puedo tener aciertos y puedo tener errores, pero tenía también la posibilidad de privatizar, que a lo mejor podía. Y ya venían con camiones ellos y con todos los arreglos... Era como sacarse un problema de encima, pero no quiso. No, no te sacás un problema de encima, sino siempre tenés problemas, Silvia. Sino que es otra forma, si a vos no te gusta pagar, y si te gusta pagar... A lo que voy, digo, priorizó tener la gente de Tandil a sacarse un problema, que es recurrente el tema de los recolectores, pudiendo haber dado una privatización donde iba a venir gente de otro lugar. Es gente buena, es gente buena, es gente de trabajo, porque Tandil, te diría que yo sábado y domingo estoy en el despacho, y a veces el turista, ahora no, porque no está entrando, con toda franqueza el turista Tandil, me felicitan por la limpieza de Tandil, y eso es mérito de ellos. Entonces, también tenés que poner todo en la balanza. Siempre tenés que buscar, Cecilia y Andrea, un equilibrio, y nunca vas a dejar conforme a todos. Sí, seguro. ¿Y qué, doctor, doctor Lumi? El equilibrio que vos la tenés hasta hoy, porque nadie está exento del coronavirus, y mañana podemos tener 20, esperemos que no, es porque es una sociedad equilibrada, y nunca has tenido problemas mayores con ningún intendente que sea de distintos colores políticos. Siempre han trabajado los intendentes de Tandil, que han sido muy buenas personas todos, siempre han trabajado con la camiseta de Tandil. Doctor Lungui, decía recién, bueno, que somos una sociedad buena, pero siempre es mejor cuando hay controles. Entonces, ¿cómo evalúa precisamente esto? Y lo decía al pasar, ¿no? Destacaba que no hay turistas. ¿Cómo evalúa precisamente lo que se está haciendo en los ingresos de la ciudad? Allí, bueno, hay distintas personas dispuestas tratando de que se controle absolutamente todo. ¿Hay filtraciones? ¿No hay filtraciones? Cuéntenos qué le quiere hacer esto. Te diría muy bien, hasta tenemos cámaras portátiles que vos podés mirarlas, con mucho gusto, están invitadas, que vos vas a ver que la mayoría, en las cámaras, las ves, son camiones y camionetas que vienen de trabajar del campo o traen mercadería a Tandil. Yo no te voy a decir que no haya algún mínimo porcentaje que entra, porque también tengo denuncias que han llegado con camionetas al cruce de la base, que tenemos ahí un talud de tierra para que no pasen, pasan caminando, y detrás del talud de tierra ya la ruta esa se llama Fangio, lo está esperando un auto y lo entra a Tandil. Bueno, no es fácil, yo no puedo hacer una fosa en Tandil y poner lagartos, todo depende de la libertad responsable de cada uno. Los tres puestos están trabajando muy bien las 24 horas del día, tienen casilla para estar y ir descansando, hay dos policías, dos enfermeras, dos de tránsito, cada seis horas, te repito, se les lleva todo tipo de alimentación, tienen todo lo que corresponde, barbijo, tienen ropa de lluvia, pero hay que estar. Ahora, vos sabés que siempre el argentino, muchos... Echa la ley, echa la trampa. ...no es cumplidor de las normas, y eso es imposible. Pero lo que sí te digo, que hemos recorrido los hoteles, hemos recorrido las cabañas y no hemos encontrado turistas, no puede ser que saquen en un WhatsApp que hay turistas firmando por el centro. Yo ando en auto y salgo a propósito, a ver cómo está, y no he visto ninguno. Puede ser que haya alguno, yo no lo voy a negar, pero me gustaría que hablen con los empresarios de hoteles, y no hay ningún tipo de reserva, no hay ningún tipo de reserva, nada. Sí, y ahí también, como usted bien dice, a veces puede haber filtraciones. Digo, alguien que viene de Capital dice, no, vengo de Azul, y es como imposible corroborar... No, hemos rechazado mucho, estamos rechazando a médicos. Estamos rechazando a médicos. Eso le quería preguntar, ¿qué pasa con médicos especialistas, que bueno, no llegaban aquí, que vienen a hacer sus atenciones, como venían habitualmente, y que vienen de Capital Federal? No pueden venir, tienen que hacer la cuarentena. Tienen que estar 14 días y no pueden venir, aunque tengan el certificado de poder andar específico, sacando que sea un caso que lo tratará la Comisión de Infectología, que bueno, vos no podés mover al enfermo, cosa que no se ha presentado, y lo tenés que operar en Tandil, cosa que no se ha presentado, y sea una especialidad que no haya en la ciudad de Tandil. Entonces, bueno, se verá, y la Comisión de Infectólogos, por supuesto, resolverá. Pero han entrado algunos médicos. Claro, sí, sí, por eso consultado. Y le hemos pedido que no vuelvan más. O sea, esta forma de trabajar. Y después la gente que ha venido del exterior, la hemos puesto en cuarentena y la hemos controlado. Porque si no, hubiera entrado ya el coronavirus. También hay que ir a las estadísticas, ¿no? Claro. Si hubieran sido malos los controles, ya hubiera entrado. Te repito, no estamos exentos de nada. No estamos exentos, es verdad. Y además... ¿Te preocupa eso, intendente? ¿Te preocupa que tengamos que retroceder alguna fase, fase 4, fase 3, como está Olavarría hoy? Mirá, yo soy muy positivo. Te cuento por qué. Porque si nos cae un coronavirus en Tandil, vamos a poder hablar con esa persona y esa persona nos va a decir con quién estuvo. Y enseguida vamos a poder aislar a todas las personas con quien estuvo. Tandil es distinto. En el hipotético caso, ¿qué pasa? Con 10 personas... ¿Qué pasa? ¿Se cambia de fase? Perdón, te juntaste ayer con 10 personas, cayó uno, y vos vas a hablar con esa persona y te va a decir los 9 restantes. Y enseguida los vamos a poder encontrar. Es la diferencia que tiene ser un pueblo, una ciudad intermedia. Cosa que no lo podés hacer en el Gran Buenos Aires y menos en Cava. O sea, nosotros, yo creo que tiene que ser un brote. ¿Qué es un brote? Que tengamos 80, 70 o 50 para cambiar de fase. Y nosotros lo vamos a poder nuclear. El tema, y supongo que deberán tener muchas denuncias también, se está controlando mucho todo lo que son alojamientos, cabañas, todo lo que es lo que está legal, digamos. Pero sabemos que hay muchos hospedajes ilegales, que se han hecho denuncias y el propio director de habilitaciones nos ha dicho yo no puedo ingresar a una propiedad porque figura como una propiedad privada cuando hace las veces de alojamiento. Ahí creo que está la situación complicada, ¿verdad? Sí, yo te diría que no lo agrandemos, no está viniendo la gente. La gente también tiene miedo, la gente tampoco tiene plata. Estamos en pleno invierno con frío. No, no digo que no haya alguno, no digo eso, pero no digo que haya muchos. Pensá eso. ¿Venir a qué? Hasta hace poco no había restaurante, no había confitería, no había cervecería. ¿Vas a vivir encerrado en un hotel o en una cabaña? ¿A dónde vas a ir? Sí, ya que nombraba estos rubros, Intendente, a las 3 de la tarde, precisamente hay un encuentro para evaluar lo que ha sido esta prueba piloto. ¿Entiende que, como se han dado las circunstancias, el fin de semana que viene los rubros estarían trabajando nuevamente con normalidad, dentro de esta nueva normalidad? Sí, algunos horarios más vamos a abrir también los restaurantes, las cervecerías y la cafetería. Nos pidieron hoy, en esta reunión que te comenté, para trabajar lo público con lo privado, que es lo que a mí me gusta, y tuvieron 50 representantes que abrían a las 19 horas, vamos a darle una apertura un poco mayor, siempre con el protocolo de las mesas, siempre con el lavado de las manos, siempre con el espacio de la separación obligatoria. Doctor, usted desde un principio comenzó primero enfocando solo en lo sanitario, y luego rápidamente cambió también a integrar lo que es lo económico, porque si no la ciudad se venía abajo, cosa que le costó un entredicho con el gobernador Kicillof. Después arreglaron las paces, pero tardaron en darse esos permisos por parte de Gobernación. ¿Por qué cree que se tardó tanto en dar esta vía libre, en hacer actividades, por supuesto con todo el protocolo, sabiendo que para un empresario o el dueño de un negocio, un día realmente es mucha recaudación que pierde? Bueno, porque no tienen noción del territorio, Cecilia. Vos tenés que la provincia de Buenos Aires es más grande que cualquier país de Europa, y el interior de la provincia de Buenos Aires es totalmente distinto al conurbano. Cuando yo pedí eso, llevábamos 40 días sin coronavirus, o sea, sin COVID-19, no había infectado, entonces podíamos abrir actividades no esenciales. En un kilómetro cuadrado en el interior de la provincia viven 20 personas. En un kilómetro cuadrado en el Gran Buenos Aires viven entre 5.000 y 7.000 personas. O sea, la provincia de Buenos Aires la tenés que regionalizar, regionalizar, y el día de mañana van a tener que hacer dos provincias el día de mañana, porque son dos variables totalmente distintas. Vos fijate, Rauch, ¿por qué no va a estar en la fase 5? Ayacucho, ¿por qué no va a estar en la fase 5? Si entraron hoy, se habían equivocado en Ayacucho al cargar un dato y estuvieron cerrados hasta hoy. Por eso te digo, son realidades que desde la plata, no con mala intención, están absorbidos por el problema tremendo que es la plata, por supuesto, el Gran Buenos Aires. Vos fijate que están hablando hoy de cerrar, no sé, hoy hay una reunión entre el gobernador, la reta y el presidente de la nación, porque están muy, muy asustados porque están faltando camas. O sea, son dos realidades distintas, son dos provincias. En 306.000 kilómetros cuadrados, en 306.000, fíjate este dato, en el 1,4% del territorio viven 13.500.000, y en el 98,4 viven 3.500.000, que somos nosotros. Con situaciones. Tiene que haber dos políticas, tiene que haber dos formas, dos miradas distintas. Ante ese dato que nos estaba revelando, por ahí la falta de camas, ante la cantidad de infectados que necesitan precisamente de terapia intensiva, ¿existe la posibilidad de que hablen de repente con el sistema de salud de Tandil para derivar enfermos aquí o a otras localidades, donde tengan todo armado, pero bueno, no tengan enfermos? ¿Qué pregunta, Andrea, no? Sí, ya han mandado notas, ya han mandado notas. ¿Y usted qué ha dicho, Intendente? Y bueno, ¿qué hago yo? Este es el tema. Vos vivís arriba de una caldera, porque si yo no tengo ningún COVID-19, y traigo una persona humana, por supuesto, a Tandil, con COVID-19, y la interno en el hospital, ¿me puede infectar el hospital? Y si yo digo que no, no vivo en una isla, vivo en la Argentina, vivo en un país integral. Sí, qué dilema. ¿Hay que disponer de otros medios? ¿Existe esta posibilidad de que, bueno, desde provincia se dispongan de otros medios antes de llegar a esta situación extrema? Te diría que ya mandaron para que yo firme. Yo no he firmado, y me voy a reunir con mucha gente, a ver qué actitud tomo, porque primero soy un ser humano, pero segundo, tengo que cuidar a los tandilenses, y tercero, si yo tengo COVID-19 positivo, tengo que estudiar la curva mía de ascenso. ¿Te das cuenta? Porque por ahí tengo siete camas de terapia, donde tengo tres o cuatro de Tandil, y los otros tres las tengo que estar guardando por si sigue subiendo. Sí, y es traer un caso que potencialmente puede... Nos pone en un lugar muy difícil al interior, que no solamente me lo han mandado a mí, o sea, a mí, perdón, a la municipalidad de San Luis, sino a todos los de la región octava. Qué situación complicada, ¿no? Y si yo no tengo nada, como hasta ahora, tengo enfermeras, mucamas, personal, médico... Hablando del personal, ¿están todos con las medidas de seguridad? Porque en otros lugares, justamente el personal de Sanidad se ha quejado por la falta de insumos, por caretas que realmente se rompen. ¿Cómo están equipados aquí en nuestra ciudad? No, bien, bien. Nosotros hemos invertido alrededor de más de 30 millones de pesos, hemos comprado barbijos de las distintas categorías, para un lado o para el otro, y hemos comprado un stock de medicamentos por 16 millones de pesos. Más de 30 millones de pesos hemos comprado para la pandemia. Bien, estamos bien armados. No necesitamos ningún aparato porque lo teníamos todos, pero nos preparamos con insumos que todavía no hemos usado y por supuesto con equipamiento que ustedes tranquilamente... Ustedes saben que el médico cuando no tiene algo, enseguida se hace notar. Y vos deje en Tandil, la parte médica está tranquila. Tienen todo. Y aparte también hemos dividido en el sentido que no vayan todos, todos los días. Porque si van todos, todos los días, ya hay un COVID positivo. Claro, nos quedamos sin personal. Volviendo, doctor, al tema... Perdóname, se han dividido el hospital en verde y en rojo. Vos tenés un poco de catarro y resfrío, y eso vos lo has visto porque hubo un video muy lindo del hospital de niños, que hay todo un pasaje rojo que es para aquel que tiene una sintomatología de respiratoria. Y tiene consultorios aparte. Entra por una puerta. Y el que tiene otra patología, por explicar que vómitos o diarrea, entra por un lugar que está señalado como un consultorio y todo también en el piso para que camine por esas celdas verdes. Esto lo hemos hecho. O sea, el sistema integrado, que por supuesto el presidente Gastón Morando, el tringle y los directores, todos se reúnen todos los días con la comisión de infectología, con Tile, con la doctora de la clínica Chacabuco, bueno, que brucece, con todos ellos estudiando permanentemente todo esto, porque nosotros tenemos que delegar con los que saben, ¿no es cierto? Yo me meto un poquito, pero ellos son los que definitivamente nos aconsejan a nosotros. Doctor Lundi... Sí, perdón. No, porque no quiero irme... Queremos preguntar tanto. No, no quiero irme de tema. Volviendo a este pedido que ha hecho la provincia de la región sanitaria octava, nos decía, no es solamente a Tandil, sino a los otros distritos. ¿Qué han solicitado? ¿Han solicitado directamente distintos espacios? Camas de terapia. ¿Solamente eso? Y sí, porque los otros las tienen. Claro. Sí, bueno, pero uno entiende que con este nivel exponencial por ahí de contagios podían solicitar alguna otra cuestión. ¿Cuál es el límite que usted tiene para responder si da o no esas camas a la provincia? El límite de tiempo. Andrea, no me podés hacer otra pregunta. No sé, me voy a tomar todo el tiempo necesario. Bueno, pero lo han dicho... Lo han dicho hasta tal día... Tengo que seguir analizando... No sea rebelde, doctor Lundi. No, pero está bien. Tengo que analizar Tandil. Sí, claro. Yo Tandil estoy muy contento con el comportamiento, pero la apertura de todo lo que estamos haciendo que corresponden y se están portando bien todos hay que ver qué pasa en diez días. Claro, sí trae un caso. O sea, te das cuenta hemos abierto las piletas en forma terapéutica. Bueno, me aseguran que hacen todo correcto, todo protocolado, bárbaro. Yo les creo, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Doctor, como pediatra, a mí me preocupa y mucho el tema de los niños. Realmente se los está dejando de lado en estas situaciones. Los chicos quieren volver, una cosa inusitada, pero quieren volver a la escuela, quieren volver a su deporte. No hay alguna situación que se pueda ir achicando, acotando, no sé, los que juegan al hockey, los que juegan al fútbol. Reunirse de a menos, pero juntarse. La salud psíquica de los chicos realmente me preocupa y mucho. Mirá, en lo deportivo te diría que según vayamos avanzando con toda esta etapa abierta, vamos a ir avanzando en las otras etapas, ya que son deporte al aire libre. Con respecto al colegio, te lo contesto como pediatra. Y por supuesto que voy a levantar la voz si se produce de otra manera. Hasta septiembre, el colegio no puede hacer nada. Porque vos tenés junio, julio y agosto que son los picos de internación de los chicos. Que son la bronquiolitis, las neumonías y todos los cuadros respiratorios, los chicos asmáticos y todo. Entonces, vamos a estar pensando en forma permanente, esto es una bronquiolitis o esto es un coronavirus. Esto es... O sea, lugar cerrado, no por la característica del mes que estamos. Pero, ¿qué pasa con los espacios...? O sea, hasta el fin de agosto, te diría que mi opinión, esto es muy personal, vos no podés pensar en abrir los colegios en lugares cerrados, donde al chico tampoco le podés decir que no juegue con el amiguito, ¿no es cierto? O que no le dé un beso, que no esté cerca. O sea, y vos fijate, que nosotros tenemos un promedio de 15 internados en forma mensual. Esto lo pueden averiguar. Andrea, mientras sale a caminar un poco, que vaya caminando hasta el hospital de niños y que le den la estadística, junio, julio y agosto tenemos arriba de 45 internados y todo vía respiratoria, todos los años. Entonces, ahora con este inconveniente, no inconveniente, con esta nueva patología, vamos a entrar en un temor terrible porque si juntamos a los chicos en los colegios, va a haber, posiblemente haya gripe, posiblemente haya catarro, posiblemente haya neumonía, todo totalmente tratado. ¿Y con alguna actividad al aire libre, doctor? Sí, bueno, lo que vos decís, en una actividad que puedan correr, no que haya contacto, no así en tipo, ¿cómo te puedo decir?, competitivo, pero sí que puedan correr, hacer gimnasia, jugar uno con una pelota, otro con otra pelota, no que haya contacto de un partido para ganar 5 a 4 o 3 a 2, todavía no. Todavía no. Nosotros recién empezamos a subir la montaña de los infectados. Una persona que es muy seria, a mi entender, muy seria, es el Ministro de Salud de Capital Federal, que es Quirós. Y te dijo hace tiempo, el pico viene en junio y en julio. Y ciertamente, yo lo escuché en mayo. Pero nos vienen amenazando con el pico, doctor. Y ya lo estás teniendo, estás teniendo arriba de 2.000. Sí. Y ayer, no sé cuánto, ayer murieron 34. Igual el pico, probablemente, uno lo va a conocer cuando lo pase, ¿no? Cuando lo vea a distancia. Doctor, no lo queremos entretener más. Te repito, el frío, el frío, ayuda a estar más gente encerrada, más junta, y por supuesto, menos aireado todos los espacios. Y eso moviliza más al vino. Última pregunta, doctor, que no sabemos que está con el tiempo justo. Yo no, Andrea, tengo todo el tiempo que quiera, ya que me has despedido. Ah, porque acá, acá por interno me estaban diciendo como que, como que lo vas a liberando. Esta situación, repito, la misma, la que nos hizo el foco, que lo ha puesto en la espada y la pared. Usted, mentalmente, en su cabeza, ya tiene una respuesta, y si es negativa, ¿qué tipo de situación se puede generar a partir de ahora con los otros distritos y con la provincia? Bueno. Otra vez el intendente rebelde. Después te cuento. Está más por el no que por el sí hoy. Vamos a hacer las cosas bien, y vamos a tratar de defender al máximo a todos los tandilenses para que no le falte nada, y si tenemos la desgracia de que caiga alguno con infección y que tenga que ir a terapia, tenga la cama en tandilenses. Ya quedó contestada. Ya entendí. Ya lo entendimos. No te puedo decir más. Yo no creo que en este momento tendremos que estar nada de partidismo, nada de política. No, por supuesto. Yo cuando pedí abrir la parte económica, porque tenía 40 días sin ningún COVID positivo, y ahora tenemos casi 55 o 56. ¿Qué le faltaría hoy, doctor? ¿Qué le faltaría hoy para decir que estoy...? Hoy faltan los deportes en conjunto. ¿Qué cosa? Faltan los deportes en conjunto. Lo que es hockey, lo que es básquet, lo que es fútbol, lo que es volei, lo que es todo, eso es que es muy importante, y aparte tenés también gente que juega a otro nivel y que tiene que practicar. Pero bueno, no quiero seguir abriendo, quiero ir despacio, quiero ver cómo nos va. Creo que hemos abierto mucho y creo que la gente está respondiendo. Pero todos tenemos que hacerlo despacio, es un momento difícil. ¿Y usted, doctor? Un momento donde las autoridades mayores te están diciendo que hay que cerrar. ¿Usted en lo personal tiene miedo? No, miedo no, porque no creo que... Estoy preocupado, no sé si estoy preocupado porque también te diría que no estoy exento de que no entre el virus. Claro, seguro. Sí, creo que si entra el virus lo vamos a poder pelear y lo vamos a poder aislar y controlar, pero me gustaría seguir así, ¿viste? Sí. Ahora, todos los días, no conocemos esto, es todos los días que quedás a la noche con la cabeza bastante... ¿Duerme? ¿Duerme bien, doctor? No, no, muy poco. Porque también tenés problemas económicos, vos tenés que pagar el sueldo de aguinaldo, vos tenés que pagar a proveedores, vos querés hacer alguna obra que habías prometido y que no la podés hacer. Bueno, vos tenés conflicto como tuvimos con los recoletores. O sea, no, tenés muchos motivos para dormir poco. Bien. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por esta extensa entrevista aquí con Informadísimas. Ha sido muy amable y bueno, le deseamos que termine bien la jornada. No, gracias a ustedes y es muy importante por el hecho de que escuchen de primera mano lo que pasa y que todos nos cuidemos, todos nos cuidemos. Que no haya concentración de gente, que no estén en ambientes totalmente cerrados y que no estén mucho tiempo cerca, que haya distanciamiento social, por supuesto, lavarse las manos. Así seguimos así, mejorando totalmente la salud y tratando de darle posibilidad a la parte económica. No va a salir la parte económica rápida, pero le vas a cambiar el chip mental a todo. Se va a sentir mejor estando en su negocio o haciendo algo. Y que cuando entren al negocio, entren de a dos con su barbijo. Son todas cosas simples. Sí. Que a veces nosotros somos bastante no cumplidor de norma y no lo hacemos. Sí, sobre todo las reuniones familiares, ¿no? Las reuniones familiares hay que tener más cuidado. Y las peñas. Y las peñas. Porque las reuniones familiares vos vas a poder, si cae uno enseguida, bloquearlo porque te van a contar con quién estuviste. Las peñas vienen de muchos lugares y por ahí se te olvidan de decirte que estuvo uno o vino, qué sé yo, de otro barrio y ahí es más problema. Yo suspendería por ahora, a pedido mío, las peñas. Las reuniones familiares, haciendo todo, hasta 10 personas, está permitido. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos encanta, bueno, hablar, como decíamos, de primera mano. Y nos quedaron tantas cosas para... Muchísimas gracias. Pero dejó mucho título. Sí, sí, dejó unos títulos interesantes. Un rating de 30, menos no le puedo pedir. Tremendo, el rating tremendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lungui. No, gracias a usted. Muy amable. Hasta luego. El doctor Miguel Ángel Lungui, bueno, en una extensa charla aquí con Informadísima, él tenía ganas de seguir charlando. Sí, pero acá por Intama me decían que ya no, que lo liberemos, porque bueno, tiene una agenda muy completa el doctor y que si no la tiene, él se la autoimpone, porque la verdad que es muy exigente. Pero me parece, a ver, importante destacar, más allá de todo lo que hablamos, este pedido que ha formalizado la provincia, no solo a Tandil, sino a toda la región sanitaria octava, en la cual se encuentra nuestro distrito, por las camas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se habla de que la provincia ya se pueda llegar a saturar todo el sistema de salud y estén pidiendo los distritos la disponibilidad de camas. Bueno, entre las páginas, está el intendente, porque la parte sanitaria, por un lado... No tengo casos y voy a traer a casos ajenos para tenerlos aquí, tengo que priorizar camas para los tandilenses y aparte estoy generando una potencial fuente de contagio. La verdad que no sé si la ciudadanía aceptaría, pero bueno, viene un pedido desde Gobernación que se hace.